Bueno, las reuniones de trabajo que una de las que se están realizando a lo largo de toda la provincia desde el mes de abril, la que hoy se ha venido a producir aquí en el área de gestión sanitaria norte, en concreto en el distrito, en lo que es el Centro de Salud Virgen de Linarejo, nos pusimos como meta de trabajo el desarrollar, el mejorar lo que es el actual plan de agresiones y atención a personal sanitario dentro del ámbito sanitario, personas que reciben, profesionales que reciben agresiones y vimos distintas áreas donde se podía trabajar, donde conjuntamente con los profesionales, con los técnicos y con los sindicatos. En definitiva, se podían plantear áreas de mejora para seguir trabajando y mejorando ese plan que desde este nuevo gobierno tenemos planteado hacer un nuevo plan donde venga a reforzar y a incluir no solo las propuestas del propio gobierno, sino las necesidades de la realidad que vivimos hoy en día, porque ha variado. El plan este viene del 2005. Era un plan que era poco conocido por parte de los trabajadores, de los profesionales y también en gran medida de los usuarios, que es donde nosotros queremos llegar, para concienciar a los usuarios, para poner en valor el trabajo, la profesionalidad y el papel tan importante que juega el colectivo sanitario y no sanitario, el que está en el entorno de la sanidad, trabajando para ello. Y hoy, pues, normalmente yo como delegada, yo ya se lo he transmitido a cada uno de los grupos de trabajo, que en la provincia son cinco. La delegación quiere estar cerca de cada uno de esos grupos de trabajo a lo largo de lo que es la realización de cada una de esas reuniones. Nosotros nos iremos pasando por cada uno de los grupos, esta vez ha tocado Linares, y es porque a lo largo de estos cuatro meses estamos trabajando en temas de formación a los profesionales, en lo que es el protocolo de comunicación y la atención y el acompañamiento, en caso de que un profesional reciba una agresión, ya sea física o verbal, y también por una medida muy reivindicada, pues, a lo largo de muchos años, pues, por la zona, por los profesionales, sobre todo en concreto, del Centro de Salud Virgen de Linarejo, que era seguridad privada, seguridad privada 24 horas. Gracias al trabajo que se ha hecho por parte de la gerencia, por parte también del servicio de prevención, la aportación que han hecho los sindicatos y, en definitiva, la delegación también, pues, a partir de esta semana se ha expuesto en marcha un servicio de vigilancia privada, que sí debo de recalcar o rectificar lo que en una nota de prensa anterior a lo que es el comunicado de hoy se dijo, es 24 horas al día, 365 días del año, y, pues, viene a satisfacer, pues, una de las demandas que desde los profesionales venían haciendo. Yo hoy, en la reunión, he querido, pues, decir lo importante que es la comunicación, el trabajo en equipo, porque la provincia de Jaén tenemos que hacer un equipo conjunto donde tengamos más fuerza, donde podamos trasladar las propuestas que desde esta provincia se están trabajando en muchos de los ámbitos, pero hoy, en concreto, en cuanto a mejora del plan de agresiones, trasladarlo y poderlo trasladar de una manera unificada con mucha fuerza a la Consejería de Salud y, sobre todo, le he dado el reconocimiento que creo que se debe de hacer por parte de la delegación de mi persona misma, pues, por el gran trabajo que están haciendo, por el esfuerzo que están haciendo, la colaboración y el reconocimiento, la gratitud y, sobre todo, pues, desearles que ahora vamos a hacer un compás de vacaciones por el periodo estival, pero que en septiembre vamos a seguir trabajando en la misma línea y va a ser unas reuniones que van a ser de manera regular, periódica, porque yo creo que trabajando en esas líneas con los profesionales, la sensibilización y la formación será más fácil poder dar una solución más real, más factible, pues, a la situación real. Este plan y estas reuniones, además de todo lo que he explicado de formación, sensibilización, protocolos de comunicación, también tiene uno de los objetivos que tiene es hacer un mapa de riesgo, un mapa de riesgo donde veamos en qué zonas se necesita y cuál es la causa que puede ocasionar ese tipo de situaciones tensas que generan, pues, al final, desgraciadamente una agresión. Hoy aquí, una de las propuestas que se nos ha hecho concretamente por el sindicato SASE de enfermería ha sido eso, pues, que contemplemos la posibilidad de también, pues, venir a reforzar la urgencia en el Hospital San Agustín y, como hemos dicho, pues, un grupo de trabajo se van planteando propuestas. En la medida de lo posible, pues, vamos dando respuesta y solución a cada una de ellas y la hemos recogido y, como le he dicho, como es un grupo que va a seguir continuando y va a tener un trabajo continuado a lo largo del tiempo, pues, a partir del septiembre, pues, volveremos a retomar esto y seguiremos trabajando. La reunión lo que llevamos y compone en valor la preocupación que tiene nuestra, como ha dicho, nuestra delegada, la Consejería de Salud y la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud ante el problema que estamos teniendo de agresión del personal sanitario, personal que su principal función es solucionar problemas de salud a nuestra población y él no será agredido. Y a raíz de estos hechos y con el impulso fundamental de nuestra delegada provincial se formó este grupo donde estamos dando, como ella bien ha dicho, un estudio de la situación en todos los centros y el mapa de riesgo en el Hospital de San Agustín es uno más de los puntos de urgencia, pero no solamente en urgencia, también en situación de funcionamiento normal de los centros, bien en horario de mañana o de tarde y de actividad programada. El Hospital San Agustín cuenta con dos guardias de seguridad 24 horas al día y de hecho prácticamente uno de ellos, la mayor parte de su tiempo de trabajo lo tiene en el servicio de urgencia, luego el hospital sí cuenta con medios de seguridad. Se están estudiando otras medidas que han salido a propuestas del grupo de trabajo que no todo consiste en guardias de seguridad, sino cómo afrontar estas situaciones y medidas de tipo organizativo que van a hacer posible evitar estas situaciones que no deseamos nunca que pasen, pero no todo consiste en poner un guardia de seguridad, sino fundamentalmente medidas organizativas, principalmente a propuestas de los trabajadores de organizaciones sindicales y en eso estamos. Gracias. 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 Gracias.